Recuerdan a este ciudadano venezolano, Edison Jesús Romero, protagonistas de estas violentas imágenes, cómo golpeaba a esta mujer en surco. Bueno, resulta que este sujeto ya ha recibido nueve meses de prisión preventiva. Indignante, porque ayer también escuchábamos cómo este sujeto pretendía seguir en contacto con la mujer, pese a que ya se encontraba bajo custodia policial. La Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer lo ha denunciado ya por el delito de feminicidio en el grado de tentativa. Así que esperemos que pase también un buen tiempo en la cárcel.